...toca guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte, toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos a irte, no vamos a irte. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. ¡Suscríbete al canal! Y en solo otro invento de playground, con poco argumento y mucha pose, con poco talento, copiando al yankee que triunfa entonces. Somos foborracista, gordofoboyclasista, con muy poquitos conciertos y mucha revista. Muchos youtubers, subiendo nudes, fotos en clubes, fuera de la nube, faltan rimas y actitudes. Tu fama y tu carrera gracias al dinero, tú comprando portadas y yo las genero. Que no me creo tu discurso de barrio bajero, todo es puro postureo, hueles a pijos o memo. Y escupo sobre tu música neoliberal, que dice para triunfar, solo te has de esforzar, vete a la mierda ya. Puto gurú barato, menos libros de autoayuda y más sindicatos. Vives atado a un contrato, tu sello llena el plato, pero si no aportas plata, devoran de inmediato. Porque el éxito es ingrato y el despido muy barato. Y recuerda que las ratas siempre abandonan el barco, que esto no es fariña ni esto es narcos. Admiras a Escobarcito Miñanco, pues que jodan puta escoria de persona. Yo admiro mucho más a las madres contra la droga. Pagan por ser tendencia, mientras se precariza la existencia. Suplican caso, bendigan fama. Dispara al famoso como Valer y Solanas. Yo han gritado a Mancio, yo el Rancio, todo el majo. Yo Valer y Solanas disparando al imbécil de Guarjo. Le hemos vuelto al tajo, han vuelto los chicos. La única minoría peligrosa son los ricos. Me estoy quedando loco, de vivir en una furgo y no me pida foto. El famoso mi perro Hugo, no os pispáis. Después de esta trice, vais a tener que comer muchas pollas en la redacción de Vice. Se vi comprando likes, yo voy a comerme tu placenta. Tengo pinta de Tom Cruise, no me representáis. Lo sabe todo Twitter, me están lloviendo fichas y es tu cruz. Honor de Samuráis, tu vídeo con chicas florero, una paletada que da repelús. Marchaos y no volváis. Pastillero cuarentón que teoriza trappen rock de lucro. Gritan con spray en tu facultad. La prensa miente, los muros escupen la verdad. Simula con mediocridad, borrachos un martes. Tú y yo si vinan, si no los cárteres. Descantos por el parque haciendo historia. Porque vuelve la riñonera, si no el pacto de Varsovia. Escudo que le jodan al mundo. Escribo esto en tu bañera, estilo Dalton Trumbo. Pagan por ser tendencia. Mientras se precariza la existencia. Suplican caso, bendigan fama. Dispara el famoso como Valer y Solanas. S Oga Oga ¡Oh, girl! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, girl! ¡Oh, girl! ¡Oh! ¡Oh, girl! 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 La siguiente noticia, señor director, si la tenemos por ahí, es que Wikileaks, las autoridades de Estados Unidos quieren acusar a Sanz de espionaje, lo que supone pena de muerte. Imagínense esta locura. Lenín Moreno. Pena de muerte por un personaje que no tiene pena de andar viviendo por ahí, dando tumbos, dando vergüenza en toda Latinoamérica, como lo es el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Un personaje que, bueno, que superó con creces la obra más impúdica, más pueril que se generó en el siglo XIX con el señor Santander. La obra de traición más artera que se ha generado en todo después del siglo XX y en el siglo XXI, bueno, engalanó, colocó la bandera de la traición, el señor Lenín Moreno. Y ahora pretenden asesinar a una persona que lo único que hace es filtrar información para que la gente tenga bastante conocimiento de las violaciones de derechos humanos de Estados Unidos. Esas mismas personas que están planteándonos hoy a los chavistas, láncense unas elecciones sin Nicolás Maduro. Porque hay que generar, inclusive, imagínense la narrativa, la narrativa de Abrams y de Guaidó les tocó asumir parámetros, paradigmas del chavismo para tratar de lograr permear al chavismo que no sea ante sus pretensiones. Abrams elogiaba a Chávez para echarle paja, supuestamente, al presidente Nicolás Maduro. Y el señor Guaidó dice que esto no es socialismo, que socialismo es lo que ellos quieren hacer, justicia social. ¿Qué justicia social, gran pendejo, si se han robado más de 30 mil millones de dólares en menos de tres meses? Si le han entregado todo a la corporación de Donald Trump, a las empresas de Donald Trump, a las empresas de Mike Pompeo, a los contratistas militares, a las petroleras estadounidenses. ¿De qué me hablan ustedes? ¿De qué patria? ¿Qué es lo que bosquejan ustedes? Vamos con la siguiente noticia, señor director, son las 10 y 26 de la noche. Expertos estiman que 40 mil venezolanos han muerto a causa de las sanciones de Estados Unidos. Esto es lo práctico, lo fáctico, lo real, lo concreto. Pero, si hay una empresa por allá, en Suecia, no sé en dónde, que capturaron una plata o que no quisieron vender una medicina y se quedaron con la plata, eso se ve reflejado. Euroclear, eso se ve reflejado, obviamente, ¿en qué se ve reflejado? En la vida de las personas. Lo mismo que está haciendo Portugal, lo mismo que está haciendo Canadá, lo mismo que está haciendo Estados Unidos el día de hoy. Bueno, supuestamente, sancionando al compañero Jorge Arrias por el discurso en donde muestra, en un análisis concreto, de la realidad concreta, las sanciones y los efectos devastadores para la sociedad venezolana. En su conjunto, chavista o opositor. ¿O es que acaso opositores no piden medicina? ¿O es que acaso opositores no lo llaman a uno y dicen, mira hermano, ¿será que me puedes ayudar con esto? Tal cual. ¿O es que acaso no vivimos en el mismo país? ¿O es que acaso no estamos en el mismo territorio? ¿O es que acaso al niño no le falta una vacuna? ¿O a la persona que tiene X enfermedad, que esos medicamentos eran subsidiados por la revolución bolivariana y que debido al bloqueo no se pueden seguir trayendo? ¿Eso a quién afecta? ¿Al chavismo y a la oposición? Quien el señor Guaidó y el señor Abrams, con ese conciliábulo maligno para las relaciones internacionales, decidieron acabar con Venezuela y no han podido acabar con Venezuela. Yo sé si tenemos otra noticia, no tenemos más noticias. Señor director Negrilla, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches y bienvenidos a Azurda Conducta, la Azurda de Chávez, hoy viernes, mientras la mitad de la población venezolana está todavía muerta de la rabia por los paraguas de la universidad, la otra mitad anda rumbiando por cualquier parte del país, porque hay que reconocerlo, aunque a ustedes les moleste. Hay gente que quiere seguir echando para adelante, hay gente que quiere seguir pasando un viernes en familia, un viernes alejado de un poco del tema, de algunos problemas que se puedan presentar y siempre con la mejor disposición estamos nosotros hoy aquí. Como les decía temprano, compañero Pedro, el panamango, como todos los viernes, se lanzó la Guaidó y como eso, lanzó un pote de humo y se desapareció. Entonces, bueno, compañero Ricardo, todo nuestro abrazo, hermano, estamos contigo. El viejo, bueno, ponte las pilas, viejo, necesito ir a jugar dominó la semana que viene a tu casa, tú sabes que es una deuda que tenemos pendiente. Yo creo que vamos para el primer video de la noche, señor. Vamos al primer, vamos al primer. Hoy hay material, aparte hoy fue el estreno de los Avengers, andan también mucha gente radiosa, yo lo único que les puedo decir, chamo, no es que leen la película, deja que la gente vea su película, dejen el chiste. Sí, no, no empiecen a adelantar, aunque yo voy a decir cómo termina de Avengers porque me la vi hoy. Cuando salen los créditos, ahí es donde termina. Y pendiente que este domingo es Juego de Tronos, sí, somos paranguleros, somos paranguleros, porque también vemos televisión. Sí, también vamos al baño, también. Miren, vamos a un video y ya regresamos, somos personas normales, señores. Saludos. Vamos al video y ya regresamos. Una serie de pasos ha seguido la oposición venezolana y la derecha norteamericana para declarar el jaque mate al gobierno bolivariano y a la revolución en Venezuela. Ante Dios, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. En la actualidad, estas recrudecen inequívocamente, abriendo escenarios cada vez más peligrosos y sanguinarios. En este video, usted podrá ver los aspectos más importantes de una crónica de intervención fallida. 1. Fase del gobierno paralelo. El avance de las recientes agresiones de la oposición en Venezuela inicia en la que podemos denominar la etapa del gobierno paralelo. Nuestras acciones también se alinearon a preparar una justicia transicional y de esta manera estar preparados para los cambios que están por venir en nuestro país. Una serie de acciones tendientes a promover instituciones del gobierno dirigidas por la oposición. Esta es la primera sentencia. Hay muchos delitos cometidos por Maduro que vamos a seguir investigando y accionando ante los distintos organismos. Sin haber sido elegidas por las vías constitucionales o en su defecto, siendo utilizadas totalitariamente al servicio de una sola fuerza política, la oposición. Esta Asamblea Nacional como único poder legítimo electo por los venezolanos asume la representación del pueblo. 2. Fase del reconocimiento internacional. Con la autoproclamación de Guaidó se activa un concierto mediático y simbólico de deslegitimación del gobierno del presidente Nicolás Maduro y del reconocimiento político de Juan Guaidó. Y quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Por parte de gobiernos extranjeros, fundamentalmente del imperio norteamericano y sus aliados en el mundo y Latinoamérica. La Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó sigue desafiando al régimen de Maduro. Hoy designó una junta directiva para la estatal petrolera PDVSA. Para proteger cada elemento, cada activo. No hay manera de atender la profunda crisis. Y resolverla desde el fondo si no salimos de la dictadura usurpadora. 3. Fase de avanzada territorial. Con el paso del tiempo, todas las aventuras de Guaidó y sus amigos se fueron diluyendo en la realidad. Las organizaciones mundiales y multilaterales no se prestaron para su juego. El hecho de que los Estados Unidos y varios otros países, en primer lugar de esa región, reconocieran al instante al nuevo autoproclamado presidente, habla de su participación directa en la creación orquestada de una autoridad dual. China siempre ha seguido el principio de no interferir en los asuntos internos de otros países y se opone a cualquier intervención externa en los asuntos de Venezuela. Cantidad de países y organizaciones sociales reconocieron al presidente Maduro como único y legítimo presidente. Las instituciones del Estado venezolano defendieron el hilo constitucional. De reafirmación de lealtad, reconocimiento como comandante en jefe y juramento por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Con lo cual, no les quedó otro camino que salir de su zona de confort virtual y simbólica de las redes sociales. Va a ser en todas las ciudades del país donde habrá concentraciones ese 23 de febrero para esperar el ingreso de la ayuda humanitaria. Esta vez es distinto y tú lo sabes. Es distinto porque la Fuerza Armada Nacional se están revelando. Porque puede que sea la última carta que nos juguemos. Estamos contigo. Una frustración más se les acumula cuando las estrategias de avanzada territorial en la frontera no funcionan. A pesar de las bajas humanas y los daños ocasionados tras el intento de un violento e ilegal ingreso al país, la desesperación reina y no les queda más que su aparente última apuesta. La intervención militar de sus amos extranjeros. Pero es indenible ya en este punto. Controlando todas las opciones que nos lleven al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres con el menor costo social posible, haremos lo necesario. 5. ¿Cuál será la siguiente fase? Luego de la escala intervencionista, el gobierno bolivariano tendrá que seguir zigzagueando las aventuras de la derecha mundial y de la oposición venezolana. Pero también tendrá que decidir entre dos opuestos caminos. Arroparse bajo el manto de la arrogancia política, sin asumir y rectificar la cantidad de errores que han desembocado en la actual crisis social y económica, o aprovechar los triunfos tácticos para rescatar del lodo el nombre de la revolución en el mundo. Corrigiendo, desenmarañando la ola de corrupción pública y privada en nuestro país, protegiendo al pueblo pobre con verdaderas medidas revolucionarias y no con dádivas populistas, afinando los caminos de la justicia, la verdad, y profundizando el proyecto bolivariano sin medias tintas ni desvíos. Nos están brindando la oportunidad para radicalizar y profundizar la revolución, acabar con la corrupción. Escuche el clamor de un pueblo que está dispuesto a luchar con usted y no a permitir la intervención de ningún país extranjero a Venezuela. Aunque la derecha esté desgastada y desacreditada por ahora, seguirá teniendo cartas bajo la manga, aprovechando el talón de Aquiles, al que aún no han atinado. Bueno, ahí están los compañeros de Tatui TV haciendo un análisis, bueno, pormenorizado de los efectos de esa construcción mediática, de ese para nada fenómeno político, sino por el contrario, construcción política a través de un marketing agresivo, a través de mucho dinero, de mucha plata. Yo nunca había visto a la oposición con tanta plata... Como en esta oportunidad. Como en esta oportunidad, pero con tan poca incidencia en el ámbito de la política. Con tan poca incidencia en el ámbito, inclusive electoral, porque no quieren ir ni siquiera a elecciones. ¿Por qué nunca se han planteado una elección? Con tan poca tino, con tan poca tino en la política. Por eso es que este personaje que por ahí anda, que sí se desinfla, ¿verdad? Pero que los únicos mecanismos para golpear al pueblo venezolano, sí se ven expresados, es en el ámbito y sobre todo en el terreno de lo económico. El alza desmesurada de los precios, el aumento o el ataque a la moneda, el contrabando de extracción, ¿verdad? Algunos sectores que tenían infiltrados dentro de las instituciones públicas. Algunas dádivas que habían generado para generar un supuesto impacto político y mediático que se desvaneció en el mismo instante en que nace. Personajes como Oscar Pérez, una especie de guerrillero urbano que crearon y que después olvidaron, porque inclusive la mamá de Oscar Pérez la tienen olvidada. Y así como ellos construyen un ídolo, esos ídolos tienen patas de barro. Así como ellos paren un ídolo, esos ídolos fenecen inmediatamente. ¿Por qué? Porque no han tenido gancho, no han tenido pegada. Y porque este pueblo ha tenido bastante conciencia. Y la oferta engañosa permanente y constante, yo les decía, el día de ayer. O sea, de todas las grandes potas de humo y mentira que la oposición le ha metido a sus seguidores y al pueblo venezolano, incluso a la comunidad internacional que en algún momento los puede apoyar, este creo que ha sido el fracaso más estruendoso que han tenido. De hecho, este señorito estuvo hoy en Aragua, estuvo en una plaza que fue recuperada por la revolución para el pueblo paragüeño y Pedro. Las imágenes fueron, son lamentables, que ni siquiera ellos quisieron hacerse eco de esa actividad porque ahí no hubo nadie. O sea, ya ha llegado un momento, creo que la gente está haciendo la cola para los cines, para ver la película o estaba haciendo otro tipo de cosas, lavando ropa o cualquier cosa. Pero ya el tema de la caída de este ídolo, como dices tú, de patas de barro, hay que estar pendientes porque es muy peligroso, porque pueden lanzarse cualquier locura. Así mismo. A lo último. Así mismo, pero bueno, mañana todo el pueblo convocado, mañana 26 de abril ya. Nos fuimos de la OEA. Nos fuimos de la OEA, nos vamos de ese armatoste, de esa cosa horrible, de ese receptáculo de miserias que, bueno, enarbola las banderas de la poca independencia y de mucha dependencia. También hay que decir que creo que salió en estos días, o el día de ayer, salió el libro de Cristina Fernández de Kirchner y se vendió rapidísimo, como que dice algunas cosas ahí sobre el ámbito de la política interna, de cosas que le pasaron a ella, pero que bueno, que también demuestran que el pueblo argentino está ávido de conocer, de saber muchas cosas. Vamos con este video y ya venimos con más de Zurda Conducta, son las 10 y 40 de la noche. Bueno, nos vamos con el tema que yo he evitado tocar. Los militares que están en Cúcuta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la verdad de lo que está ocurriendo con los militares que están en Cúcuta en este momento? El empresario Richard Bradson iba a dar 20 mil dólares a soldados y eso desencadenó que eso se prolongara más aún. Cuando vieron de que ya era incontrolable, nos mandaron a decir de que por favor frenáramos eso. Caímos en la inocencia. El plan que había era que le había ofrecido a Estados Unidos que venía un pronunciamiento militar junto con la entrada de la ayuda militar y esto no ocurrió, no pasó nada. Bueno, miren, Patricia, yo creo que nosotros nos equivocamos desde un principio. Algunos protagonistas se han encantado de engañar a nuestros verdaderos aliados. ¿A quién te refieres con los verdaderos aliados? ¿Estados Unidos, por ejemplo? Sí, por supuesto. Haciéndole falsas promesas y por supuesto no cumpliéndole. Y se prometió de que iban a haber unos pronunciamientos internos, algo que era falso. Ahora más que nunca, dentro de los cuarteles, absolutamente nadie va a hacer nada. No hay un apoyo del mismo tipo. Es una mala noticia porque yo creo que todavía Estados Unidos está esperando que el 1 de mayo, por ejemplo, haya un pronunciamiento militar. ¿Con quién se comunican ustedes? Bueno, nos hemos comunicado con algunos políticos, que es Ismael García, Vilca Fernández, Wilmer Azuaje, etc. Se habla incluso de una ayuda económica para ustedes y eso no se invirtió precisamente en el alojamiento y en la comida de ustedes. ¿Ese es cierto? Ahí se ha dicho que ha agarrado dinero Raquel y todo aquel, pero yo sí tengo las pruebas ya de quiénes fueron los que agarraron el dinero. Y nosotros no sabemos qué es peor, si el problema o la solución. Bueno, Carlos, yo te agradezco que hayas hablado con nosotros porque yo he recibido un montón de denuncias, pero yo no quiero hacerme eco de eso, sino tú eres una persona, un vocero, porque has estado, como tú dijiste, antes del 23 de febrero ya estabas reconociendo a Juan Guaidó. Así que, bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con nosotros. No, el agradecimiento es mío, Patricia. Gracias, Carlos Guillén. Vamos a ir a un corte. Estoy lamentable y esto para mí es una mala noticia. De verdad. Bueno, tú cuando en una conversación nombras a Ismael García, Vilca Fernández, ya por ahí ya tú sabes que todo lo que había arriba de la mesa se lo van a robar. Ya tú sabes que los tipos son choros, son mal amañosos. Dígame, Ismael, un tipo que haciendo campaña se fue al mercado mayorista ya de Aragua y entonces se iba robando los cambures, se iba robando las cosas y no las pagaba. O sea, ¿tú a quién le vas a venir a confiar? ¿Qué plata? ¿Dónde está Ismael García? ¿Tú lo volviste a ver por aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Colombia. Se quedaron instalados. Entonces, este poco de muchachos, ahora es que está saliendo, la verdad. El empresario este dadivoso que hizo el concierto estaba pagando 20 mil dólares. Porque ni siquiera ellos pensaron que iban a salir a esta parranda de lambucios muertos de hambre. Porque esa es la palabra abrincada a la talanquera. Pero es que eso fue lo que dijeron. Aquí hay mucha gente, aquí no hay plata para todo el mundo. No, no, pero ellos dijeron que iban a pagar 20 mil dólares, pero, o sea, eso dijo Richard Branson, pero él se quedó con la plata. Obviamente no es que, ah, no, que porque como él es millonario, él no roba, ¿no? Los millonarios roban y roban más. Sepan ustedes, le gusta más el dinero. Si no vean al señor Piñera, si no vean al señor Macri, que le condonó la deuda al papá, y que después de que se muere el papá dice, bueno, es que el que era corrupto era mi papá, que andaba con unos convenios ahí con los Kirchner, pero yo, yo no tengo nada que ver. Después de que le condonó una deuda al papá de tantos millones de pesos argentinos. Es para que ustedes se den cuenta, porque han venido construyendo la imagen, ¿verdad?, del empresario supuestamente altruista que viene a resolvernos todos los problemas y las coyunturas en Latinoamérica. Bueno, los empresarios altruistas están gobernando ahorita, supuestamente. Es Macri, es Duque, es Bolsonaro, ¿verdad? En algún momento determinado fue Kuczynski, ¿verdad?, que está preso ahorita, y en algún momento determinado fue Alan García, porque era antichavista. Y miren cómo terminó, ¿verdad?, en una pugna deleznable de la derecha interna peruana, en donde, en Perú, casi todos los expresidentes de Perú están presos. Todos los expresidentes, desde el 90 para acá, están presos. Kuczynski, Toledo, ¿toledo era peruano? Sí, también. También terminó por allá borracho en Miami. El que se trató de colar en el círculo del comandante Chávez y se toquen a la izquierda. Sí, se me olvida el nombre, el que era como, creo que era un militar, algo así. El de las latas de sardina. Ajá, ajá, ese señor, Ollanta Humala. El señor Kuczynski, no, que estoy enfermo, que cómo que me van a meter preso, que ya mi edad no me lo permite. Y ese fue uno de los precursores de, vamos a meternos con Venezuela. ¿Y de dónde salió? Es que cuando nosotros dijimos que salió el supuesto grupo de Lima que se iba a anteponer, ¿verdad? Como una especie de liga antibolivariana en contra de Venezuela, desde Lima nosotros decíamos, pero por favor, tengan un poquito de, al menos de esmero, de empacho, de vergüenza. Pongan a alguien que no sea tan boleta. Es que todos los expresidentes y hasta los candidatos expresidentes, como Keiko Fujimori, están metidos en algún problema. Y por eso es que Marcelo Aderes decía, no, es que bueno, es que el problema no es, es que el problema no era que yo los corrompiera, el problema es que ellos tenían una capacidad para ser corruptos. Ya ellos venían corruptos. Ya ellos venían corruptibles. Pero es para que nos demos cuenta de cómo han venido balcanizando, canibalizando la política en Latinoamérica. Venimos de Chávez, venimos de Kirchner, venimos de Lula, venimos de Mujica, aunque a una gente no le guste porque a veces es como guabinoso. Fernando Lugo. Venimos de Fernando Lugo, venimos de Correa, venimos de Evo, que todavía está ahí dando la batalla, y que ya empezaron a atacarlo, para terminar en este laberinto de la soledad, como diría Octavio Paz. Para terminar en esta cosa horrible, insondable, asquerosa de la política. Aquí hay una frase en Latinoamérica, que empezó por Argentina, que se llamó la década ganada. Igual, este, se utilizó en Ecuador. Acabaron con todo, Pedro, con todo. O sea, la gente, pregúntale a sus familiares que deben tener algunos que agarraron y emigraron a la Argentina prometida de los Kirchner y no a la de Macri. ¿Cómo están ahora? ¿Qué es lo que está pasando? El tema de los arriendo, el tema de los seguros, cómo se suicidan los abuelos porque no les alcanzan y lo están sacando de su habitación, no les alcanzan la pensión, o comen, o pagan la luz, o pagan la calefacción, o pagan el agua. No tienen ni siquiera para pagar el transporte. Esos son los cuentos que la gente nos echa. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que aquí a mitad de año va a pasar cosa más interesante en este continente. Vamos con el siguiente video de la noche y ya regresamos con más de Surda Conducta. Opciones para militares para Venezuela. Todas las opciones. ¿Es normal para embajadores discutir eso sobre su país? Si usted tuviese un país invadido por extranjeros, invadido por agentes rusos, invadido por tropas de balas, invita cualquier gobierno a que lo ayude. Cuando la Unión Soviética fue invadida por Hitler, la ayuda de los aliados fue fundamental. Si no, no hay derrota en nazismo. ¿Y cuéntame nosotros? ¿Qué controla su gobierno en Venezuela al momento? ¿De dónde hay? La calle, niña, la calle. No, no, yo estaba en Venezuela en febrero, no vi eso. No vio nadie en la calle. Sí, embajador. Hay muchos, hay muchos para el gobierno. No, no, muchos paramilitares, muchos colectivos, muchos asesinos. Le regalo los lentes para que vea bien. ¿Cuándo estaba en Venezuela? Hace cinco años. Ajá, pero ¿cuándo tuvo usted en Caracas? ¿Cuándo visitó Venezuela? Hace cinco años y yo sé lo que te digo. Y sobre todo el tema de que cuando Hitler invadió la Unión Soviética. Pedro, ¿tú qué has leído más que yo? No. ¿Hay un tipo de... No, lo único que nosotros podemos decir con el tema de la Unión Soviética es que la Unión Soviética, más de 30 millones de personas ofrendaron sus vidas para salvar a Europa. Y que si no hubiese sido por el ejército soviético, ese mismo ejército de Stalin, formado por Lenin, por Trotsky, etcétera, etcétera, ellos no tuviesen la Europa que ahorita viene y está atacando a los pueblos del Medio Oriente a través de la OTAN. Eso es lo que pasa. No es que fue gracias a la ayuda de Estados Unidos que ellos entraron. No, ellos llegaron ya cuando la guerra estaba terminada a desfilar con unos tanques. El problema es que Estados Unidos no ha librado la primera guerra en su territorio. El día que Estados Unidos libere, ¿por qué creen que Trump se asustó tanto cuando vio esa caravana de migrantes que nada más eran 7000? ¿Le dio? Le dio como una cosa y dijo, bueno, si nos toca bombardearlos a ustedes antes de que entren aquí a este territorio. Se asustaron, es más, llegaron a decir que George Soros, que es un empresario filantrópico, filantrópico, entre comillas, que ayuda a mucha gente, entre comillas, que George Soros y Nicolás Maduro habían pagado gente para que fueran en una caravana migrante. ¿Te recuerdas? Eso lo habían dicho. Ya se lo olvidó eso. Eso lo habían dicho. Pero ¿qué tenemos ahí? ¿Un mequetrefe de la política? Un personaje que, como ya se va a ir Venezuela el 26 de abril, el 27 de abril, bueno, vamos a hacer todo lo posible para supuestamente hacer un golpe de Estado dentro. No lograron ni siquiera la votación que tenían que lograr los países, que tenían que lograr, no lo lograron. O sea, es ilegal, es antijurídico en el ámbito inclusive de las normativas internas de la OEA y este personaje habla así de la política. Y esto, ¿y él lo pusieron de qué, de embajador? De la OEA. Ah, de la OEA. Él es Gustavo Tarre, de la OEA. No, claro, claro. De la OEA. Pero el otro decía, por ejemplo, el tema de la Unión Europea, ustedes que la enviosan y tal, bueno, esa gente es muy seria. Hay que reconocerlo para algunos detalles, son muy serios. Aquí se les prometió que en tres meses había un llamado a elecciones, según Guaidó, que en tres meses cesaba la usurpación, que en tres meses había no sé qué cosa. ¿Por qué se les están retirando de los apoyos? Porque no le cumplieron. O sea, esta gente no es la señora del cafetá, la señora de Prado del Este, no es la señora desclasada, que puede estar en algún barrio, que le va a creer el cuento a usted, señor de la oposición, señor Guaidó, vamos a ponerle un nombre, diciéndole que sí, que ahora sí, que el día sí, que ahora sí van por todo, que no sé qué. Entonces ahora viene con el cuento del primero de mayo. El primero de mayo aquí es una fecha histórica de los trabajadores, donde los trabajadores salen a la calle, bueno, primero a exigir reivindicaciones y también a celebrar sus reivindicaciones que han alcanzado. Y Gabriel lo dijo alguna vez, eso es un tema de obrero y no de pato no. Entonces no tienes nada que buscar ese día porque si no tuviste ni el 15, ni el 12, ni el 23, ni el 50 y pico, no creo que tampoco pueda y va a ser otra fecha. Yo te digo que con vos que una bailoterapia te sale mejor, queda más chévere. Entrega uno chupi chupi y una cosa y queda mejor parado. Mira, vamos con el otro video de TV Pueblo, unas cosas que pasaron por allá en estos días, unas entrevistas que hicieron, veamos cómo se construye la narrativa de la intervención y ya venimos con más. TV Pueblo siempre va a andar en la calle. 17 de abril, Día del Nazareno, lo que ustedes van a ver es el mensaje que mandan estas seguidoras de Guaidó, claro, como ellas no están aquí en Venezuela. Ahora, es ya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Intervención militar de inmediato. Guaidó, las Morillo, te mandan a decir con amor que es ya. Ya, ya es suficiente, que entren los militares y nos ayuden ya. Presidente, es ya. Movilización. Que el pueblo se mueva. Muévelo tú. Tienes el poder. Muévelo tú. Tienes el poder. Tienes el poder. Tienes el poder. Bueno, así me decían a mí a los 22 años y quedé a los 23 calvos. Tengo el poder, tengo el poder. Tenía una caballera frondosa y después quedé, bueno, en la esterilidad de mi cuero cabelludo. Señores, señores seguidores de Guaidó, les lamento informar que, bueno, que este personaje está, bueno, está más de este lado que del otro. Estoy hablando en el ámbito de la política. ¿Qué pasó con la música, señor director? Ponche la música, por favor. Lánzame, nube. Sí, por favor. Tenemos más, más videos, ¿no? Tenemos más videitos por ahí. Ya tienes el 6 listo, por favor. Y la música, ya tenemos el video número 6. Vamos al video número 6 y ya regresamos con más. ¿Qué significa eso? Aquí tengo un mensaje a los PSUV y a los seguidores del pasado presidente Chávez. Entonces, you are watching the Maduro regime destroy his legacy. Ok, that's not my concern, really. I met Hugo Chávez once about 15 years ago, and you know, since I am a Republican, you can conclude correctly that I would never have voted for him. But it should be your concern in the PSUV and Chavistas. It should be your concern. ¿Qué es loco? Dios mío, Abrams habla y bueno, se fue la música anteriormente. ¿No es el que la espantó? La espantó. El gargamel de la política. Miren, a uno le debe como preocupar algo cuando un personaje asesino, generador de tantas tragedias familiares en el ámbito de una guerra que se vivió en Centroamérica, habla, le habla al PSUV, por eso digo, están tratando de, obviamente, la primera división que querían crear, se lo voy a decir, fue hacia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue cuando Twitters escribían, Remigio Ceballos, tal, da un paso adelante, con fotografía, sabemos dónde vives, dónde queda tu casa, tu número de teléfono, etcétera, etcétera. Le llamaban, le mandaban mensajes, Remigio me contaba que le mandaban mensajes en la noche, de teléfonos internacionales, sede, empezaban los generales que se fueron, generales sin tropa que se fueron, que porque no les dieron un cargo, o porque no los ascendieron, entonces las recheras y eran más rechos que Chávez, y están ahí embotadas, pasando trabajo algunos, porque otros, se fueron con un luquero, en nombre de Chávez, pero traicionando el nombre de Chávez, siempre. Ahora bien, que Elliot Abrams hable de Chávez, un personaje que se considera un anticomunista visceral, así como José Saramago ya hablaba del comunismo hormonal, bueno, este es un anticomunista hormonal, visceral, etcétera, etcétera. Pero también para que nos demos cuenta de la impronta de Chávez. ¿A qué le tienen miedo a ellos? Obviamente, están tratando de socavar el liderazgo de Nicolás Maduro, están tratando de resquebrajar la unidad inexpugnable de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano. Pero ellos necesitan erosionar al chavismo. Ahora, primero empezaron con la Fuerza Armada, ahorita vienen por el chavismo, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sobre todo. Sobre todo. Van a lograr. Para inflarle el ego a más de uno. Hay aquellos que se dejen inflar el ego. No, que tú sí puedes ser candidato presidencial. Ojalá. Ojalá que salgan algunos egos inflados. Pero negro... Así tú terminas de descantar, Pedro. Claro, porque nosotros siempre habíamos dicho, y lo habíamos planteado, que nosotros necesitábamos como una especie de 13 de abril más lento. Ralentizado. ¿Por qué? Porque van a salir más caras. Y nosotros necesitamos ya darle la estocada final a la traición. Y aquellos personajes que, de la política, hacen un negocio, que se aparten. Que ni siquiera tienen pegada con el pueblo venezolano. Aquellos personajes que, en vez de ser políticos, son empresarios, pero que se meten a políticos para seguir robando más. Hermano, apártese. Sálgase de ahí. Que no eres ni bueno, ni como político, ni como empresario. Lo peor es que no son buenos en ninguno de los dos lados. ¿Me explico? Un maleta. Entonces, démonos cuenta de la importancia de Hugo Chávez en esta comunidad internacional. Démonos cuenta de Hugo Chávez, de la visión de Hugo Chávez en el ámbito de la geopolítica. ¿Por qué Chávez dijo, yo tengo que hacer mi amigo de los rusos, de los chinos, de los indios. Claro. De los indios hindúes. De los hindúes. De gran potencia. Del Medio Oriente. ¿Yo me tengo que hacer panas? ¿Por qué yo tengo que depender nada más de Estados Unidos? Yo creo que esa es la cosa que nunca nos van a perdonar. Lo único que le faltó a Hugo Chávez fue reunirse con el presidente de Corea del Norte. Y no le dio tiempo. Y no le dio tiempo. Pero ahí está Putin con Corea del Norte. Ahí está China. ¿Verdad? Están cambiando cosas. Yo vi al embajador de Corea del Norte en un mazo. Ah, el embajador de Corea del Norte, claro. Y yo dije, guau. Ese es pana de Diosdado. Y dije, guau. O sea, es una cosa así como que tócalo, guau. Así que... Sí, son cosas que pasan. Pero miren, vamos ahora al video. ¿Tenemos el video ya? ¿No tenemos video? Vamos a ir un cortecito rapidito y ya regresamos con más. Vale, pues ahí. L.A. Abrams is coming aboard to lead our efforts on Venezuela. I left this building 30 years ago this week, so it's very nice to be back. And in the face of this systematic policy of slaughter by the Guatemalan military, more than 110,000 civilians killed by that military since 1978, what Amnesty International has called the government program of political murder, the U.S. has continued to provide covert assistance to the G2, especially during the time of Mr. Abrams. If Mr. Nairn thinks we should have been on the other side in Guatemala, that is, we should have been in favor of a guerrilla victory, I disagree with him. This crisis in Venezuela is deep and difficult and dangerous, and I can't wait to get to work on it. Bueno, tenemos a este personaje que deberíamos ponerle la boina roja en una especie de montaje, porque ahorita es más chavista que Chávez, o le ponemos una derruguita aquí, rapidito, porque el personaje ahorita es bueno, no, se lee, bueno, se lee todos los libros, las entrevistas que le hizo José Vicente Rangel, etc., etc., los documentales que se vio de Oliver Stone. Pero como diríamos, como decíamos anteriormente, es simplemente un anticomunista hormonal y visceral. Es un personaje que transita por el odio, que camina en el odio, que se regodea en el odio, y que quiere asesinar chavistas. Es la única cosa que quieren hacer. Asesinar al chavismo, acabar con el chavismo, porque es el muro de contención de sus pretensiones antidemocráticas. Porque en algunos países lo lograron. Porque nosotros no nos hemos dejado. Y no nos hemos dejado, no por un tema de terquedad, no, yo me quiero quedar en el poder. No es que el pueblo lo decidió así, en elecciones, votó una y otra vez. O es que acaso nos olvidamos de las personas que, por ejemplo, cruzaban ríos en el Táchira para poder votar porque estaban siendo asediados por los paramilitares colombianos. O la gente en América le tocó correr, recorrer ríos y montañas para poder llegar a votar en lo que se denominó la constituyente. Y que inmediatamente, apenas se votó la constituyente, tres meses pasando, en donde nosotros, por ejemplo, trabajadores, nosotros, trabajadores normales, como usted, no podíamos pasar por un lado, ¿verdad? Porque si abríamos, por ejemplo, el vidrio y estábamos por Altamira, que no podíamos pasar por ahí, pero si, por ejemplo, nos agarraba por ahí de repente, nos podían quemar el carro. Es a eso a lo que nosotros nos referimos. ¿Verdad? Aquí hubo una especie de estado de excepción de la derecha, en esos sectores. Un estado de sitio. Entonces, que este personaje ahorita diga, no, bueno, es que Chávez sí, el legado, es que me recuerda mucho cuando Rafael Ramírez habla del legado Chávez. Y provoca pegarle. Y provoca pegarle, ¿verdad? Una chola. Ah, porque es un personaje. Ustedes han visto, ustedes se han dado cuenta que a Rafael Ramírez lo han tocado. Pero para nada. ¿Han sancionado a Rafael Ramírez? Para nada. ¿Le han quitado la plata a Rafael Ramírez? Nada no existe, no hay, no da. ¿Lo han tocado con una? De hecho, esto ya estaba, disculpa que me desvíe el tema, Pedro, pero es que todo tiene que ver, estaba transitando por el boulevard de Sabana Grande. Y yo recuerdo que ahí se hizo una inversión importantísima para la recuperación de esos espacios. Y en un espacio donde nosotros la cuidábamos mucho, que era el callejón La Asunción, ¿no? Que tiene un mal nombre que le dicen el de La Apuñalada. Eso había sido recuperado. Algunos comerciantes de la zona, había mesas, se podía tomar café, la gente se tomaba sus birras. Y fue la esposa de Rafael Ramírez quien mandó a quitar todo lo que se había colocado allí y se llevó todas las mesas, la silla, el tema y tal, no sé qué. Y eso se abandonó y quedó oscuro. Se llevó las luminarias, se llevó todo. Y eso quedó abandonado, un espacio que se había recuperado. Entonces tú pasas por ahí y tú dices, mira, hasta en eso, tuvo que ver la mano de Rafael Ramírez con su tema elitesco que siempre despreció al pueblo porque todo tenía que ser una cosa tutú, de altura, una cosa que lo olía mal la gente. Porque eso ha pasado en PDVS a la estancia, o sea, no tiene que caerse a coba. Pero era el señor Rafael Ramírez y la gente tenía que morir calla. Ahora, míralo dónde está, que bueno, que ni siquiera... Lo pueden tocar. No, no, es que no pasa nada. Porque ¿cuántos años fue el ministro? Presidente de la principal industria. A mí no me daña que sea él uno de los artífices del tema de cirgo. Mira, esto está aquí, esto está por aquí, me está haciendo por aquí y te he metido en esa huella. Toda la directiva que tenía en contra de la revolución bolivariana y que estaban, bueno, prácticamente hipotecando a cirgo. Vamos con el otro video y es que el papá de Leopoldo López se lanzó a diputado, no en Chacao, en España. Veamos este video y ya regresamos. El PP le responde a Ciudadanos por haberse le llevado a un alto dirigente fijando como candidato al Parlamento Europeo al papá de Leopoldo López. Lo interesante es que Leopoldo López, padre, tiene unos muy buenos vecinos en Madrid. Él es vecino, creo que inclusive del mismo edificio, del señor Víctor Vargas Girauquín, dueño del BOD. Por allí viven también personajes como Juan Carlos Ecotet y otros cuyos apellidos yo prefiero no mencionar porque son tan rimbos y tan feos. Que uno se termina preguntando, ¿cómo llegó toda esa gente al mismo vecindario? Pero además de eso, están las vinculaciones familiares. Este muchacho que anda por allí y que dice que es un bolichico llamado Alejandro Betancur López. Si es primero Leopoldo López, hijo de sobrino de Leopoldo López, padre. Y el otro, López Trevó, que los dos tienen más o menos las mismas mañas. Entonces, aquí es donde entran las grandes preguntas y uno dice, oye, ¿qué hace hace poco el gente chimba aquí en España? ¿Y cómo es esto? Pues es una pared llena de cuchillos y lanzan ahí, porque yo no entendí. Pues entonces ahora va a ser dictado por el Partido Popular para defender qué, a quién, dónde, qué interese. Mira, al pueblo de España lo veo muy mal, muy, 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 muy mal. Mira, aquí tengo un Twitter que me llamó la atención. Ustedes saben que salió la siempre invitada, pero que nunca va al mazo dando el amor de tu vida, haciendo como unas cachapas o haciendo un simulacro. Y sale un señor de la oposición, que el señor este Federico Álvaro, y dice, yo nunca votaría por una candidata que perde el tiempo haciendo cachapas, en vez de estar estudiando economía o política. Pero mira la carga clasista. Para hacer cachapas hay cocineras. O mejor nombramos al otro señor del video como presidente, que es el señor del puente cachapas. Así se tratan ellos, así se están tratando. Yo creo que esto es parte de la no repartición de la plata que han mandado en estos días por ahí. Lo que yo sí veo es que hay una profunda arrechera de Patricia Poleo, de un sector, porque, bueno, mientras un sector muy pequeño, ¿verdad?, de gente que tiene plata, pero mucha gente pelando bola de la oposición, ¿verdad? Decía el señor este Colina, que es de Bepez, que él tiene una fábrica de tequeños en Miami. Ah, ok. ¿Verdad? Y bueno, hay ahí en Miami algunos sectores, pues. Otro sector de la oposición que robó mucho dinero se fue para España. El que sí se llevó la plata. Verdad, el que sí se llevó la plata. Entre eso la familia Capriles, que ellos compraban edificios hipotecados, ¿verdad? Edificios de gente que repartían los bancos, de gente que iba a comprar una, que hacía una hipoteca, o hipotecar su apartamento para que le prestaran plata en el banco, que no pudo pagarlo, que lo sacaron del banco. Y ellos, esos edificios vacíos, ellos los compraron. Los remodelaron al mejor estilo venezolano y los vendían en un millón de dólares, dos millones de dólares. Euro, euro, euros, un millón de euros, etc., etc. Por eso es que todo ese sector está anidado ahí. Por eso es que el Edesma está en España. El papá de Leopoldo López, que tenía burdeles aquí en Chacao, está... ¿En dónde? En España, candidato al Parlamento Europeo. Imagínense esa cosa. Ese personaje, por ejemplo, si pongamos el ejemplo. Pongamos el ejemplo. Lilian Tintori llega a ser presidenta. Eso es un ejemplo horrible porque ya te salió competencia, Fabiana Rosales. Es más hippie y es más carismática que tú, me dijeron alguna gente. ¿Quién? Fabiana Rosales. Qué fuerte. Mira. No, qué fuerte. ¿Qué intereses representa ese señor si ese señor se siente europeo? Es que a él le dieron la nacionalidad. Ciudadano, ya usted es español. Creo que se lo vio el mismo rey. No, sí, no. Se lo vio la gente del Partido Popular. Claro, lo tenían ahí en una gaveta. Agarré. El señor que se fue, que dejó a este señor del Partido Socialista, que el socialista no tiene nada. Pero la rechera que yo veo de Patricia Poleo es que Voluntad Popular se quedó con todas las lucas. Ahora, aparte que debe ser muy difícil, Pedro, montarse en esa campaña de que ahora sí, porque Patricia era una de las primeras entusiastas del tema Guaidó, y ahora sí, falta poco y se lanzó aquel beta, no sé qué tal, y de repente la dejan sin lucas. Y sin esa usurpación, ¿cómo queda ella? Eso fue que pidió plata y no le dieron. Claro. Eso pidió, mira, si tú quieres que yo apoye a Guaidó, dame 10 millones de dólares, 20 millones, 30 millones. Algo debe tener por ahí. Pues Patricia Poleo te llama. Tengo panas, amigos míos. Mira, no quieres salir aquí en los medios, ¿verdad? Voy a decir que tú eres un enchufado que está aquí en Miami, voy a mostrar tu dirección. Bueno, si no quieres, depositame un millón de dólares. Ese era el trabajo de Patricia Poleo en Estados Unidos. Una mercenaria. Eso es todo. Eso es todo. Y están arrechos con Voluntad Popular, porque en el grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp, grupito de WhatsApp, ¿quién tiene la plata? ¿A quién le han dado la plata de cinco? Se la dieron a primera justicia. ¿Ustedes han vuelto a escuchar a Julio Borges? ¿A Ramos Alú? No. A ninguno de ellos. No han salido más. A lo que eran Alú. No quieren salir. No es que no han salido más porque no quieren salir. Creo que la última vez fuera con la casa de ADEC. Vamos a dejar a Guaidó solo. Vamos a dejar a Guaidó solo. La única manera que salió el señor Ramos Alú es que le crearon una cuenta falsa en Twitter que estaban diciendo cosas como supuestamente un grupo de ADEC que está arrecho porque el tipo llega siendo presidente de ADEC como 20 años y andan arrecho con él y quieren renovar la dirección de Acción Democrática y él no lo va a dejar. Él tiene 72 años pero él hasta los 100 años va a ser presidente, el secretario ejecutivo de Acción Democrática. Pero la rechera, la irrupción de la discordia en este sector es que un sector más pequeño se quedó con las lucas y que ahorita, ¿usted cree que eso para que él se lance al Parlamento Europeo no cuesta plata? Para poder, un venezolano que lleva menos de dos años en España y ya es candidato al Parlamento Europeo, échale bolas. Yo no entiendo esas leyes. Échale bolas. ¿Por qué? Porque la familia López Mendoza, ¿verdad? Que además en sus genes fueron tocados por Simón Bolívar y por eso Leopoldo López, hijo, tiene que ser presidente. Y no el prometeo encadenado en que se convirtió. Eso es lo que pasa. Esa es la rechera. Y por eso ustedes no los vamos a dejar gobernar acá. ¿Nunca? Nunca. Porque para ustedes gobernar acá lo primero que ustedes están planteando es acabar con el chavismo. Es decir, asesinar a más de 6 millones de personas activas en el partido. Échale bola. Y por eso hasta un Abrams hoy habla a favor del PSU, a favor supuestamente. Saquen a Nicolás Maduro. No, nosotros le pedimos. Lo retamos a ustedes. Denos dos años sin sanciones económicas y libérenos todas las lucas que tienen. Bien, devuelvan 5 y en dos años hacemos unas elecciones. Con el candidato que ustedes quieran y con el que designe el partido. Puede ser Nicolás, puede ser el que sea, el que designa la dirección del partido y las bases del partido. Y las bases del partido. Más nada. Ah, pero sin consanciones. Así es arrecho, ¿verdad? Además que elecciones tenemos en el 2025. No, y es que te apuesto que si se llegara a dar el caso, el supuesto negado, con estas condiciones adversas, le ganamos a los tipos y van a decir que es mentira, que no fue. Así mismo. Tenemos el otro videito por ahí. Vamos a poner este video, video 17 y 18 y ya regresamos con más. Quiero comenzar con Carlos Guillén, que es un militar venezolano que se encuentra en Cúcuta, para saber cuál es la realidad de lo que se está denunciando. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la verdad de lo que está ocurriendo con los militares que están en Cúcuta en este momento? Hay una situación importante, que el empresario Richard Bradson, creo que es que se llama, va a dar 20 mil dólares a cada soldado que pasara al lado correcto de la historia. Y eso desencadenó que eso se prolongara más aún, producto del desespero de la crisis que vive nuestro hermano venezolano del otro lado de la frontera. Cuando vieron de que ya era incontrolable, nos mandaron a decir de que por favor frenáramos eso. Entonces hoy en día están esos compañeros en un estado delicado, porque se les ha abandonado en su totalidad. Incluso se les amenaza de que van a ser deportados. Esa es la amenaza que se les hace. El plan que había era que estos militares cruzaran simplemente ese puente, o era que se pronunciaran adentro en Venezuela. Porque una de las cosas que dicen que falló el 23 de febrero es que se le había sucedido a Estados Unidos que venía un pronunciamiento militar junto con la entrada de la ayuda militar. Y esto no ocurrió. Lo que ocurrió fue que cruzaron unos militares, pero ahí no pasó nada. Algunos protagonistas politiqueros, porque no son políticos, cabe destacar, politiqueros, se han encantado de ganar a nuestros verdaderos aliados, haciéndole falsas promesas y por supuesto no cumpliéndole. Y es allí donde nuestros verdaderos aliados dicen, ¿cómo vamos a creer en los militares venezolanos si mira esto? Este, y se prometió de que iban a haber unos pronunciamientos internos, algo que era falso, algo que era falso. Ahora más que nunca, dentro de los cuarteles, absolutamente nadie va a hacer nada. Ustedes deben de recordar que esos días previos hubo un pronunciamiento de un grupo de militares mal uniformados de Perú. Este es uno, este es uno de los tenientes que se lanza ese pronunciamiento desde Perú. Entonces, aparte también el tema del descaro, ¿no? Que él está muy cómodo porque él se ve que está chévere, que él tiene sus condiciones, porque él migró hace muchísimo rato. Él no es de esta oleada de la locura del puente de Tiendita, él ya tenía rato por allá. Entonces, o sea, tu vida es cómoda, tiene un negocio montado, sí, te investigamos, sabemos qué estás haciendo. Tiene a su familia allá y es muy sabroso, hace lo que hicieron. O sea, él no se queda en el motel ese... Él no está en Perú desde hace muchísimo tiempo. Él no se queda en un motel en Villa del Rosario. No, él no está en el... El que está ahorita asumiendo eso es el muchachito este que se piró de aquí porque tenía una investigación judicial abierta, que bueno, que había sido expulsado de la fila del Pai, que es el que está asumiendo esa cara. Que creo que está desaparecido del hotel Villa del Rosario. Aunque tú bloquees a la gente que te esté diciendo en la cosa del Twitter, chamo, ¿de serio, hermano? ¿Qué sabe que usted va a parar las patas aquí? Bien preso a darle la cara a la justicia venezolana. Vamos con el otro video, señor director. Son las 11 y 20 de la noche. Mañana hay una fiesta que se va a llamar la fiesta zurda. Y no podemos decir dónde es. Vamos por el video y regresamos. Y tampoco le vamos. Desde el pasado mes de febrero, la oposición venezolana ha saboteado la tranquilidad de los venezolanos con acciones de calle, sabotaje eléctrico, acciones violentas y sobre todo con la mal llamada ayuda humanitaria. En relación a este sabotaje, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no es amigo de Nicolás Maduro precisamente, ofreció una entrevista al medio La Vanguardia. En ella criticó a la oposición por la manera como han tratado el tema de Venezuela por todo el mundo. Por supuesto, con burdos fines políticos. La utilización de la crisis venezolana para fines electoralistas en Estados Unidos, Colombia y España ha hecho mucho daño, indica Juan Manuel Santos. Y es que por mucho que los luchadores de la libertad, los John Rambo de Twitter, protesten, amenacen a aquellas personas que aún no convencen dentro de la oposición, resulta que están aquellos que no compran la narrativa del cese de la usurpación, de la ayuda humanitaria y peor aún, la boda real y la historia de amor de la familia Guaidó Rosales. Tú estás llevando al país a un choque que puede terminar, no en lo que tú estás buscando, que es una película de Hollywood que termina en dos horas, con Guaidó de presidente, una primera dama linda, bella y simpática, y la democracia recuperada, sino que te puedes terminar más o menos como Haití o como Libia, en un país anarquizado sin la posibilidad de solucionar. ¿Y en qué cabeza cabe desconfiar de Estados Unidos y de España si ellos, junto al Reino Unido, en el llamado trío de las Azores, son quienes lograron acabar con las armas de destrucción masiva de aquel pirano con bigote llamado Saddam Hussein durante la operación Tormenta del Desierto en el año 2003? ¿Qué? ¿Nunca hubo armas de destrucción masiva? Claro, fue una mentirilla blanca de Estados Unidos, pero como viene de ellos, hay que perdonarla. En todo caso, habría que confiar en Colombia, el principal aliado de posesión venezolana en América Latina, con su historial de gobiernos de masacres y fosas comunes que han trabajado para fortalecer la paz con Venezuela, dando asilo a Julio Borges, sí, el mismo, del atentado del pasado mes de agosto contra el presidente de la República. En este sentido, la entrevista al presidente Juan Manuel Santos reseña. Un ejemplo es la decisión de Uribe y del Partido Popular en España de abanderar la causa de Lorenz Salé, un joven radical de la oposición venezolana, colaborador de Álvaro Uribe. Salé fue deportado de Colombia en 2014 por el gobierno de Santos tras asociarse con grupos neonazis y emitir un video en el que se jactó de haber preparado atentados terroristas. Y luego de la detención de Lorenz Salé saltaron sus defensores. Los heroicos muchachos de la oposición enviaron a José Pérez Venta, defensor de los derechos humanos, un extremista de derecha, ídolo de Lorenz Salé. Vamos a saludar ahora a José Pérez, activista de la organización Operación Libertad, defensor de derechos humanos. Señor Pérez, bienvenido a la tarde de NTN24. Y ahora prepárese para la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se llamaba esta organización en la que todos estos jóvenes se entrenaron para realizar atentados terroristas en Venezuela, descuartizar personas y sabotear la tranquilidad del país, todo esto bajo el manto de Álvaro Uribe Vélez? Pues sí, Operación Libertad, la misma con la que Juan Guaidó intenta acabar y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro en la actualidad. ¡Qué casualidad! Y a pesar de no ser cito de mi devoción, el expresidente colombiano plantea que la solución a la crisis en Venezuela pasa por el diálogo con el dueño del circo y no con los payasos, es decir, el jefe de Estado, en este caso Nicolás Maduro. Y si vamos a dictar cadera de paz, la revolución bolivariana tiene un muy buen currículo. En palabras del mismo Santos, Chávez y Maduro fueron leales a la paz en Colombia. Bueno, señores, ahí está el compañero Ricardo, quien, bueno, está ahí cuidando a su padre el día de hoy, está atento y activo en la pista, señoras y señores, con ese reportaje. Entonces, miren, tenemos también el video del compañero Jorge Arriaza, el video número 15, vamos a pasarlo, lo ligamos al corte y ya regresamos con más de este programa Surta Conducta. Jorge Arriaza califica al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela como una agresión criminal que va en contra de la carta de la ONU. El canciller denunció que la guerra económica impuesta por el gobierno norteamericano afecta principalmente al pueblo. En paralelo, un informe publicado por una organización estadounidense estima que las sanciones de Washington se han cobrado unas 40.000 vidas de venezolanos en los dos últimos años. Erika Ortega Sanoja nos cuenta más en directo. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos qué ha sobresalido en las declaraciones del canciller venezolano. Bueno, el gobierno de Venezuela se declara en campaña permanente para denunciar las consecuencias del bloqueo económico que ha sido impuesto en forma de sanciones contra las instituciones del Estado venezolano. El canciller Jorge Arriaza ha comenzado esta campaña desde allí, desde la sala de prensa de la ONU, refiriéndose, por ejemplo, a las sanciones contra el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, Petróleos de Venezuela y también la apropiación ilegal, así calificada, de Citgo, una petrolera estatal con sede en los Estados Unidos y que sería la quinta empresa petrolera más importante en esa nación del norte de América. También hay que destacar entre las palabras de Arriaza aquellas afirmaciones que dijo que tras las aplicaciones de estas medidas, pues hay una afectación profunda social con la cual el gobierno de Donald Trump, a su juicio, estaría tratando de promover un cambio de gobierno sin importarle las consecuencias que podría generar esto para el pueblo de Venezuela. Les presento a continuación palabras de Jorge Arriaza, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. La que la sede principal es, como dice el señor Elliot Abrams, me lo dijo a mí, yo lo he dicho públicamente, ya que el golpe de Estado fracasó, vamos ahora por el colapso de tu economía y la vida de la gente y los niños y los ancianos y los pacientes con VIH y los pacientes con tratamiento de quimioterapia y los pacientes con diálisis y las operaciones quirúrgicas que tienen que suspender, que es allí para la reflexión del mundo. El canciller Arriaza dijo también que las pérdidas para el país son mil millonarias en dólares y en euros. Denunció que, por ejemplo, hay bancos de varios países prestándose para el robo de los recursos de los venezolanos. Pero habló también de las pérdidas en vidas humanas. Cito, por ejemplo, el último informe del Centro de Estudios de Economía y Política de los Estados Unidos que hicieron dos economistas. Me refiero a Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs. Ambos determinaron que las sanciones económicas que han sido implementadas por la administración de Donald Trump contra Venezuela desde enero de 2017 habría provocado, y cito, la muerte de unas 40.000 personas. El informe también sostiene que las sanciones que fueron anunciadas en enero podrían derivar en la muerte de miles de personas más si no son revertidas pronto por la administración de Donald Trump. Finalmente, Arriaza también ha exigido el respeto para 26 pacientes crónicos que se estarían atendiendo en Italia desde hace unos años y que son pacientes trasplantados que requieren atención médica. Y el pago de la atención a estas personas habría sido bloqueada por algunos bancos internacionales obviando los derechos humanos de estas personas que incluso cuyas vidas en este momento estarían corriendo peligro. Entonces, así, hay que recordar también que en los últimos días tanto Rusia como China y organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud así como la ONU y la Cruz Roja Internacional han estado en coordinación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para traer insumos especiales para este tipo de población y de pacientes crónicos en Venezuela. Sin embargo, el recrudecimiento de las sanciones, según el gobierno de Venezuela pues estaría impidiendo la importación de algunos medicamentos, alimentos y otros bienes esenciales para el consumo de los venezolanos. Desde acá se le rinde homenaje al comandante hermano Eliezer Otaiza Eliezer Otaiza fue llevado, perseguido, de alguna manera planificado su muerte por aquellos que hoy siguen planificando la muerte de muchos que incluso planificaron la muerte del presidente de la Cruz Roja Nicolás Maduro Eliezer fue llamado loco, divinamente loco, amorosamente loco, patrióticamente loco desprendido en la lucha revolucionaria y además capaz de poder articular esa locura con el deber patrio, con la academia Diosdado en una locución dijo, pero ese cuento no me lo como yo nosotros también estamos buscando investigar por nuestra parte y después en otra dijo, ahí está la prueba, cómo iban a aparecer, cómo iban a aparecer dijo Diosdado, si es que la que estaba matando era la misma fiscal general Su último discurso ese 19 de abril a cinco años fue precisamente sobre el poder constituyente y la necesidad de acompañar al presidente Nicolás Maduro Moroso en esta lucha Veo aquí a Manco y recuerdo ese último domingo de resurrección estábamos en la plaza Katia con los concejales haciendo la quema de Budas yo lo acompañé y ese día él me dijo unas palabras muy hermosas que recuerdo ¿sabes? Ibe Mar, hay que acompañar a Maduro yo conozco a Maduro Maduro es un bonachón un hombre que nunca pidió ser presidente de la república un hombre del barrio, de la calle que le gusta su fin de semana, que le gusta bailar, que le gusta cantar un hombre que se tiene un gran mérito, me dijo Eliezer se formó él fue a la academia no fue a la universidad pero es formado directamente por el comandante Chávez bueno, ahí tenemos el compañero Cabeza de Mango Cabeza de Mango ¿dónde estará Cabeza de Mango? ¿en dónde andará este personaje? que bueno, que estuvo ahí acompañando a la compañera Ibe Mar a la dirección del partido de Caracas honrando la memoria de, bueno, de ese irreverente de ese soldado bolivariano llamado Eliezer Otaiza hay que ver cómo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han salido una cantera de cuadros de personas dispuestas a ofrendar su vida de personas dispuestas al sacrificio al altruismo verdadero no al de George Soros sino, bueno a defender una serie de valores porque aprendieron de un gigante llamado Hugo Chávez de un joven que no le puso límite a sus sueños y así fueron cada una de estas personas que en realidad estuvieron acompañando a el comandante Chávez y que no estaban ahí por un negocio o que no estaban ahí por, bueno por tratar de construir una imagen que se derruía cada paso que daba y por eso compañeros como Eliezer Otaiza siguen bueno, siendo reivindicados por la acción política nuestra por la militancia nuestra por el recuerdo de sus familias y por el recuerdo de los más allegados porque fue una persona, bueno, radical en sus posiciones vamos a pasar el otro videillo 11 y 38 de la noche 11 y 38 de la noche y vamos con el video y ya regresamos Hola mi Colombia vacuo, indulgente, inapropiada, incendiaria y macondiana bienvenidos a me acabo de enterar su noticiero gratuito evento que le cuenta todo lo que no se debió perder la semana pasada abramos con una noticia espeluznante un niño de 7 meses hijo de desmovilizados de las FARC fue asesinado en Maicao durante un atentado que al parecer iba dirigido a su papá quien junto con la madre llegó con varias heridas de bala a un hospital de la zona y aunque el atentado ocurrió a las 2 de la mañana a Samuel David González no pudieron llevarlo a un hospital sino hasta las 6 por el miedo de que los estuvieran esperando para matarlos el niño había nacido en la zona de reincorporación y era parte de esa primera generación posterior al acuerdo de paz que horrible recibimiento y para hacerlo aún más horrible la vicepresidenta Marta Lucha salió a decir en un tuit que lamentaba la muerte de este niño de las FARC que los niños de las FARC también nos importan primero, los papás estaban desmovilizados segundo, que importa si los papás del niño estuvieron en las FARC es un niño y punto cerramos la semana santa con un derrumbe que dejó al menos 17 muertos 5 heridos y 3 desaparecidos en Rosas, Cauca esta es la clásica tragedia colombiana que como tantas ya ha sido anunciada a las familias del sector les habían dicho que salieran pero ninguna lo había hecho porque no tenían los medios necesarios para hacerlo los trabajos de rescate seguirán esta semana mientras los pobladores tienen miedo de que suceda otro derrumbe pero no saben a dónde ir el ELN nos sorprendió con una nueva táctica de guerra volar parte del oleoducto Cañón Moncoveñas ay, pero que novedad lo que produjo esta vez el ataque fue un derrame de petróleo que contaminó hasta Pozo Azul en el Catatumbo de balneario de aguas cristalinas pasó a ser un lodazal de aguas contaminadas que tardará mucho tiempo en recuperarse todavía no se sabe cuál es la magnitud del daño ambiental gestos de paz durante Semana Santa Wikileaks nos tiró daticos históricos sobre la política criolla primero nos contó que Gustavo Petro le dijo a la embajada de Estados Unidos que dos congresistas de su antiguo partido el Polo Democrático tenían vínculos inapropiados con las FARC mientras Petro dice que quien nos denunció fue el fiscal de entonces los cables lo ponen en una situación incómoda él que siempre ha dicho que detesta la intervención de otros países en Colombia acudiendo a los gringos con denuncias que debió haber hecho aquí segundo nos contó que Sergio yo no soy uribista ni antivista Fajardo no iba a hacer alianzas para las elecciones de 2010 con ningún candidato que estuviera en contra de Uribe para ese entonces ya sabíamos muy bien quién era Uribe y es el colmo que Fajardo lo defendiera a capa y espada con todas esas cochinadas que traía encima no le creemos mucho el cuento de que ahora es neutral en noticias internacionales el expresidente de Perú Alan García se suicidó luego de que las autoridades llegaran a su casa a capturarlo horas antes habían ordenado detenerlo porque al parecer había recibido sobornos de Odebrecht acusaciones a las que también estaba vinculado su exsecretario de la presidencia en la carta de despedida que dejó García dijo que temía ser humillado en los tribunales y el caso de García no es extraordinario en Perú los últimos cuatro presidentes de Perú están en la cárcel o investigados o prófugos gran ejemplo de honor, decencia, pureza, limpieza y transparencia la catedral de Notre Dame se incendió parte del techo y del interior resultaron totalmente destruidos varias empresas y ciudadanos ya donaron cientos de millones de euros para su reconstrucción que se tomaría entre 10 y 20 años aunque al presidente le alcance el optimismo para decir que eso está listo en 5 años que eso es pañete y sale es una pérdida invaluable para la historia y un símbolo para los franceses tiene más de 700 años de haber sido construida y es recordada entre otras cosas por haber anunciado con campanazos la liberación de Francia de los nazis en Sri Lanka al menos 290 personas fueron asesinadas y 500 personas quedaron heridas en 8 atentados simultáneos en iglesias y hoteles de lujo el hecho es aún más infame porque sucedió en un domingo de resurrección mientras los cristianos que son minoría en ese país celebraban sus fiestas tradicionales de Semana Santa todavía nadie se ha atribuido el atentado pero el gobierno de ese país que dijo que había recibido alertas de los atentados tiene a dos grupos islamistas en la mira Sri Lanka hace solo 10 años salió de una guerra religiosa de 3 décadas entre la mayoría budista y la minoría hindu tamil que horror y cerremos con una conmemoración se cumplieron 5 años de la muerte de Gabriel García Márquez recordémoslo con este fragmento de una entrevista una cosa es clara y es que en cualquier parte del mundo en que yo esté escribiendo una novela estoy escribiendo una novela colombiana la novela no es más colombiana porque la escribo aquí o porque la escriben en Japón siempre si la escribo yo será una novela colombiana de manera que son pendejados ¡Vera! ya va que me pide que están recibiendo una información sí y la puedo decir incluso ¿qué pasó? mira porque aquí dice bueno que aquí la gente hace y deshace y no hacen nada mira me están informando que en ese momento quedaron detenidos y lo vamos a decir el director de Sunagro en Trujillo Ronald Moreno y el verificador de distribución este se llama Levis Hernández por estar en curso en irregularidades de Sunagro de Sunagro el mismo compañero Menry Fernández nos pasó la información esos son los que corruptan porque si usted tiene un cargo en la administración pública y se pone a robar usted está traicionando a la patria y hay que montarle los ganchos hay que meterlo en el calabozo en la celda en la celda 11 y 43 de la noche 11 y 43 de la noche mañana pendiente de nuestras redes sociales que tenemos un acontecimiento por ahí unas cosas que van a salir en las redes sociales ¿cómo era la etiqueta que íbamos a utilizar? a Isabel ¡actívate! a Isabel no está activa te voy a aplicar la de Thanos a Isabel creo que era fiesta ¿cómo era la etiqueta? ahorita buscamos la etiqueta este mira tenemos dale café por favor por favor a Isabel por favor pero tenemos el otro videito rapidito vamos a pasar dos videos rapidito y mañana nos van a acompañar con esa etiqueta vamos al video y regresamos para hacer un repaso se prohíben todas las transacciones orientadas a conseguir financiamiento para la república esto incluye bonos préstamos extensiones de crédito garantías de préstamos cartas de crédito borradores aceptaciones de banqueros facturas o notas de descuento y papeles comerciales para impedir que podamos transar que podamos hacer transacciones que podamos comprar que podemos importar para nuestro pueblo orden ejecutiva trece mil ochocientos veintisiete se prohíben todas las transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones en cualquier divisa digital moneda digital token digital buscando esta orden impactar una moneda naciente digital virtual el petro orden ejecutiva tres mil ochocientos treinta y cinco se prohíben toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con venta transferencia sesión u otorgamiento como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de cualquier entidad en la cual el gobierno de Venezuela tenga el cincuenta por ciento o más de la propiedad las propiedades venezolanas también no se pueden vender no se pueden eh colocar como garantía ahorcar nuestros mecanismos de funcionamiento económico orden ejecutiva trece mil ochocientos cincuenta se incluye en estas mal llamadas sanciones el banco de desarrollo de Venezuela el BANDES y las instituciones sobre la cual el BANDES conserva el cincuenta por ciento de propiedad así o más claro yo creo que tenemos que hacer muñequitos láminas con lego plastilina para que usted señor usted señora entienda por qué estamos atravesando estas condiciones no podemos comprar no podemos vender no podemos negociar no podemos mover el dinero transfer transfer no podemos hacer transfer transfer papi transfer no se puede hacer papi transfer de hecho se buscó una alternativa con la criptomoneda venezolana que estaba respaldada con oro y petróleo y PAN tampoco entonces así o más sensual le gusta hay que seguir explicándole esto todos los días a la gente ¿qué tenemos por ahí? el próximo video vamos con el otro video 11 y 46 ya nos vamos para nuestra casa la etiqueta que vamos a utilizar mañana es numeral o hashtag la fiesta de ZK numeral o hashtag la fiesta de ZK se va a estar enterando por las redes sociales vamos a estar haciendo algunos facebook live algunos twitter es un encuentro de chavistas con chavistas con gente cercana etcétera etcétera y bueno vamos a hacer algunos anuncios por ahí vamos al video ya regresamos como en el ciclo pasado no es 1935 en este momento la opción militar no debe ser no necesariamente tiene que ser 20 mil marines llegando a la playa de Maquetía y marchando hacia Miraflores la verdad es que en el siglo XXI militar tiene muchos significativos también negativos para el receptor de la actividad hay un comando ciber en el departamento de estado en el departamento de defensa hoy por ejemplo hay fragatas ¿qué es el comando ciber? es un comando militar cuya misión es preparar para hacer guerra en el mundo de de ciber en otras palabras ¿y usted cree que se podría hacer un sábado? digo nada bueno señores se perdió el decoro se perdieron se perdieron los principios se perdió inclusive antes Estados Unidos decía bueno ocultaba ocultaba su golpe de estado y después decía no tenemos nada que ver y después de 30 años después desclasificaba ellos ahorita desclasifican a través de vocerías que tienen un objetivo está William Brownfield que fue embajador de Venezuela de Venezuela no de Estados Unidos en Venezuela etcétera etcétera para que nos demos cuenta un poco de lo que nosotros nos estamos enfrentando a lo que nosotros nos estamos enfrentando diversas circunstancias hemos tenido que librar como pueblo diversos son los obstáculos que se nos imponen por seguir leales a una concepción política económica y social por seguir leales a unos principios unos valores emanados de una figura que bueno que llegó para trascender en el ámbito político al relámpago ese fue el relámpago que encendió nuestras conciencias y se llama Hugo Chávez eso es lo que nos están cobrando como pueblo y por eso nosotros tenemos la necesidad imperiosa de reivindicar nuestras banderas de sentirnos orgullosos de lo que defendemos y por lo que defendemos no hubiese existido este fenómeno que se ha convertido inclusive el venezolano en el ámbito internacional estoy hablando de un venezolano que se debe sentir orgulloso porque gracias a un sistema de educación masiva puede decir en otro lado que es ingeniero que es arquitecto que es que tiene cualquier profesión y levanta sus banderas que es un venezolano que también bueno conoció gran parte del mundo a través de políticas emanadas por Hugo Chávez que alguna gente las despilfarró estoy hablando del grandioso cupo cadí que alguna gente decidía conocer países o culturas o ir a estudiar o otra gente montaba supuestamente cursos de idiomas que no existían para quedarse con la plata y seguir viviendo en el exterior verdad hay aquellos los que decidieron eso hay a los otros que decidieron formarse y educarse porque además también se aumentaron las becas internacionales porque además en el ámbito internacional hay jóvenes nuestros que están por ejemplo que necesitaban por ejemplo irse para países como Rusia y no pudieron irse porque es que la plata que ellos le iban a transferir para pagar no sé el inicio del curso etcétera etcétera estaba en un banco francés y no lo podían depositar a Rusia porque el banco francés no se los permitía ahorita el tema que tenemos con los chamos de Ayacucho que son panas que están becados fuera del país en convenios internacionales y no hay manera de cómo pagarle porque los bancos retuvieron toda la plata entonces son cosas que pasan miren son las 11 y 50 de la noche nosotros tenemos mucho trabajo mañana vamos a estar pendientes con la fiesta de ZK nos vamos nos fuimos nos vemos nos vemos el próximo jueves aquí en Sudre Conducto y activa las redes sociales y activa las redes sociales nos vamos ¡Suscríbete al canal!